Son aledañas, se encargan de cuidarlos, y acá en lo que es, ¿cómo se llama? ¿Porque en el parque yo no sé qué solo? No, en el parque. ¿Y esto se encarga del municipio ya? Acá del municipio, por ejemplo, manda seguridad, manda, y acá en lo que es la plaza de armas, porque es muy, muy transitable. Vamos a que vea, por ejemplo, cosas que se hacen en el Perú a través de la lana, ¿verdad? Ah, ya, vamos. Está bien, bien bonito. Por acá bien cuidado, bien todos los que... Lleves un mensaje en vivo, pastora, despacio, un ratito nomás, ¿está bien? Ya. Las pistas...